Melek nota que el estado de salud de Macide está empeorando con el paso de los días. Así pues, antes de que la mujer pierda la razón por completo, se atreve a hablar con ella, y proponerle contarle toda la verdad a sus hijos. Sin embargo, la matriarca de los Actanir sigue en sus treces, y le pide a la mujer que no cuente nada sobre su dolencia. Entre tanto, la boda de Julide y Safak se lleva a cabo. La pareja de enamorados finalmente se convierte en marido y mujer para disgusto de Alev, que ahora sí que ha perdido toda esperanza de conquistar al profesor. El reciente matrimonio se marcha de luna de miel, y el pequeño Emiran se queda a cargo de Lehmann. Tufan aprovecha la ausencia de la pareja para acercarse al pequeño y darle un golpe a Safak. Mahir trata de terminar su alianza con Kilmen. Por otro lado, Mahir habla de nuevo con Kilmet, y pone fin a su alianza con ella. Le asegura que no la seguirá más en su venganza contra los Actanir y que, posiblemente acabe con la muerte de Macide. Esta, por su parte, visita la tumba de su marido Shevki junto con Kerem. La mujer no deja de pensar en su fallecido esposo, y necesita entrar en contacto con él de alguna manera. Además, la situación entre Akín y Birce no termina de arreglarse del todo. Filiz habla con la chica y la convence de que vaya a hablar con su compañero de trabajo de una vez por todas para aclarar las cosas. Contenidos relacionados Elif, ¿aprobará Lehmann la boda de Suiji? Elif, ¿se sale con la suya? Elif, ¿de acuerdo con la suya? Elif, ¿se sale? Elif, ¿se sale? Elif y elif, ¿se sale? Elif, ¿se sale?